Bueno, es la primera vez acá en Guatemala y nada, contento, con ganas de que arranque todo ya para poder aportar mi granito de arena en el club. ¿El grupo cómo te ha recibido, Ramiro? La verdad que muy bien, se ve un grupo de chicos muy buenos, muy humildes, muy trabajadores, así que nada, esperemos poder acoplarnos rápido y sumar al equipo. Sabemos que el equipo perdió las dos finales, así que falta un poquitito para que se le dé el objetivo, vamos a decir que este año lo podemos lograr. Con el profe Ronald González ya han tenido la oportunidad de hablar directamente. Sí, ya hablamos con el profe, la verdad que me gusta su metodología de trabajo, así que, como te digo, tratando de acoplarme para poder entregar lo mejor de mí.